Visa vs Mastercard vs American Express Ventajas y desventajas de cada una Y recuerda que este artículo lo tendrás en la descripción del video Las diferentes marcas de tarjetas de crédito existen no solamente para diferenciar unas de otras Por el contrario, existe todo un significado detrás de cada marca de tarjeta Un significado que no solamente permite diferenciar a las diferentes tarjetas de crédito Sino que además otorga diferentes beneficios frente a otras marcas Algunos beneficios son más útiles que otros Mientras que existen algunos que únicamente tratan de lujos que no tienen una verdadera utilidad Sin embargo, tienes que tener en cuenta algunas partes importantes de las marcas de tarjeta de crédito Y es que tú no puedes escoger exactamente qué tarjeta de crédito recibirás al momento de afiliarte a un banco Por el contrario, el banco dentro de sus propios beneficios te dice a qué tarjeta de crédito se encuentra afiliado Sin mucho más que agregar, iniciemos Número 1. Ventajas y desventajas de Visa Visa es una de las marcas más antiguas en lo que respecta a las tarjetas de crédito A día de hoy tienen una gran presencia en el mercado, ocupando casi el 50% del mismo Justamente en ese punto es en el que se encuentra una de las principales ventajas Y es que es una de las tarjetas más aceptadas en el mundo Pudiendo ser usadas en prácticamente cualquier país y cualquier lugar Otra de las ventajas es que requieren menos cobros de mantenimiento Es relativamente barato y en sus niveles más básicos, Visa clásica y Gold Cuenta con beneficios bastante interesantes Como lo son el tener protección de precios y un centro de información para viajeros Sin embargo, al igual que tiene ventajas, tiene algunas desventajas La principal desventaja es que los niveles superiores a Gold, Platinum, Signature e Infinity Solamente se consiguen por invitación Por ello, es un poco complicado ser parte de sus programas superiores Sin embargo, dejando eso de lado, si logras entrar a dichos programas Conseguirás una buena cantidad de beneficios Como protección ante la pérdida de viajes por avión E incluso pasajes de avión gratuitos Número 2 Ventajas y desventajas de Mastercard Mastercard es otra de las marcas más antiguas del mercado Y comparte el 40% con otras marcas Al igual que sucede con Visa, su principal beneficio es el hecho de que está presente En una gran cantidad de países Por lo cual, en ningún momento quedarás aislado o sin la posibilidad de realizar pagos Además de eso, otra de las ventajas es que realizan una gran cantidad de promociones y concursos Mastercard cuenta con la mayor cantidad de promociones que hay dentro de las diferentes marcas de tarjetas de crédito Por lo que respecta a las desventajas, es que su mantenimiento es algo caro Especialmente en las modalidades más altas del producto Y por último llegamos al número 3 Ventajas y desventajas de American Express American Express es una opción un poco más interesante A diferencia de otras opciones que están presentes en todos los países American Express es más exclusivo y por lo tanto es de las tarjetas menos aceptadas del mercado Es claramente una desventaja debido a que a diferencia de otras opciones No puedes estar completamente seguro de que podrás realizar tu compra de forma efectiva en todos los locales Sin embargo, American Express cuenta con la mayor cantidad de diferentes premios y concursos Para los usuarios de sus diferentes productos Es una opción que permite que el usuario pueda sentirse valioso y bastante exclusivo Esto es debido a que el usuario sabe que pertenece a un club con beneficios al que pocas personas tienen acceso Para más información tienes el artículo completo en la descripción No olvides visitarlo El link está en la descripción del video